El Liceo Nace por casualidad en el Liceo, en las competencias que hacíamos, mejor dicho, en los entrenamientos que hacíamos. El profesor que tenía en ese tiempo en el Liceo, Fabricio Pérez, siempre nos mandaba a correr dos o tres vueltas del parque y siempre corría y llegaba junto con los varones. Pero lo hacía por casualidad porque me salía, se ve que ya nací con eso. Y entonces él me dijo por qué no me inscribía a una carrera promocional que había de dos kilómetros en el campeonato de la agrupación. Siempre se hacían los 10K que se hacen en todo el país, se hicieron en flores y había una promocional para niños de dos kilómetros. Me inscribí y bueno, gané esa carrera en categoría mujeres y en la llegada estaba Sebastián, que ahora es mi entrenador, Sebastián Allende. Y él ahí me invitó a unirme a la escuela de Atleti. Tengo que agradecer al profe, a Fabricio, porque hasta ahora nos reímos, porque no puede creer como de estar corriendo en un parque con mis compañeros de liceo. Ahora estoy, hoy por hoy estoy donde estoy. La prueba que me gusta más son los 800 metros. Estamos haciendo las dos porque me va bien las dos y bueno, los 1500 metros le estoy agarrando a recién ahora un poquito más de gusto, pero bien. Son dos pruebas un poco distintas, ¿no? El 800 como que es una prueba más intensa, son nada más que dos vueltas, como que tenés poco para pensar. El 1500 ya es una prueba que se sufre un poco más, porque son tres vueltas y 300 metros que es un poco más táctica la prueba que los 800. Ya de por sí, acá en Uruguay es difícil dedicarse al atletismo y bueno, los que venimos del interior sabemos que es peor, ya que no contamos con una pista sintética. Yo toco las pistas sintéticas cuando compito. Entrenamos en una pista de carbonilla, en flores, en paisandú. Entrenamos en una pista de tosca, que a veces se nos complica un poco por el tema de que fisiológicamente no es lo adecuado. A veces ando medio cargada por el tema de la pista y eso. Además que tenemos que estar viajando, ya sea para competir. Yo en mi caso particular estoy de lunes a viernes en paisandú, viernes, sábados y domingos en flores. Entonces eso como que cansa un poco, porque estar viajando para acá, para allá. Y bueno, es complicado. El año que viene yo pienso parar por un año los estudios, hacer una pequeña pausa y dedicarme un poco de lleno a lo que es entrenar. Y bueno, ahí sí, quizá pueda venir a Montevideo o ir a algún otro lado y entrenar un poco mejor. Se me complicó un poco a los 14, 15, que uno a veces dice, los adolescentes son medios rebeldes. Es tener una disciplina, porque el atletismo es mucha disciplina. Yo a veces con Sebastián conversamos que cuando yo arranqué éramos 20 chicos, casi 20, pasaron por la escuela de atletismo, hoy quedé yo sola. Y bueno, se están sumando otros talentos más chiquitos, pero desde la época que yo comencé quedo yo sola. Pero bueno, Sebastián siempre estuvo ahí, me dijo las cosas claras como son, que si queríamos lograr objetivos era así. Y bueno, hoy por hoy no me arrepiento de todo eso, porque las cosas que hemos logrado son fantásticas y la verdad que para mí es una alegría enorme. En las dos pruebas vamos a ir a pelear por la medalla, si bien soy muy consciente que es una categoría mayor que la mía. Estoy dejando tres años de ventaja de edad, y además voy a tener otros sudamericanos U23 entre dos años, pero igual siempre hay que salir a dar lo mejor, a pelear la medalla sin dudas. Y la verdad que representar a Uruguay es algo que me llena mucho y mucho más acá en mi casa, porque siempre nos habían tocado los sudamericanos en otros países, pero esta oportunidad que nos dan de representar a Uruguay en tu casa, es algo que está muy bueno, mucha gente se va a acercar a la pista y ya aprovecho a invitar a todo el mundo. Y bueno, algo fantástico.